¿Qué tal? ¿Cómo están? Déjeme decirle que empezamos un periodo interesante, periodo que nos va a dar muchas lecciones y muchas experiencias. Me refiero al periodo electoral. Se acaba de cerrar prácticamente el registro de los candidatos a presidente municipal y seguramente nuestro rancho tendrá en poco tiempo un presidente municipal y la singularidad de todo esto es que tenemos siete mujeres disputándose la presidencia municipal. Y por ahí dicen que también un coladito, pero prácticamente son mujeres las que se van a disputar esta contienda electoral y las que finalmente decidirán de alguna manera nuestra vida en los próximos tres años. De cierto, yo me siento contento y de verdad lo que lo manifiesto. Me siento contento porque son siete mujeres y son siete perfiles en donde yo advierto y espero no equivocarme, advierto frescura y con frescura también quiero decir cierta ingenuidad. Y la prefiero frente a la malicia y la prefiero frente a la perversidad de estos políticos tradicionales que han sido una plaga para nuestro país, para nuestra ciudad. En ellas van jóvenes, jóvenes donde prácticamente no tienen ninguna experiencia, como es el caso del Partido Verde. Y van otras mujeres, como en el caso del PRD, Jackie Muñoz, que tiene una vida de activismo político por el lado de la izquierda. Y desde luego respeto mucho que ella se mantenga en esa línea de activismo político a favor de las mujeres y a favor de las causas más sentidas de la gente. Sin duda que su partido ya no responde a ese perfil, sin duda que su partido ya es parte de la escoria política, ya es parte del cochambre político de esta nación. Pero mis respetos para ella y creo que era un gran esfuerzo por mantenerse en esa línea de honestidad. En el caso de Morena va otra mujer, una mujer que trae la marca de la imposición porque desgraciadamente a la militancia de Morena en la ciudad se le hizo a un lado y les impusieron una candidata que yo no conozco y que ni siquiera los militantes de Morena conocen. Qué pena, pero hubiese sido una buena oportunidad que esta persona hubiese entrado por la puerta de enfrente y no por la puerta de atrás. En el caso del Movimiento Ciudadano, bueno, es lamentable que detrás de esa candidatura venga un personaje oscuro, un personaje que ha ido brincando del PRD al PRI, del PRI al PAN y que generalmente se ha puesto al servicio de la política más mercenaria. Me refiero a Horacio Champaña, se llama. Eduardo, qué bueno que olvide su nombre porque mi memoria a veces es muy reactiva a estas cosas. En el caso de Nueva Alianza, con los profes, pues baja una maestra, una maestra que se ha distinguido por una labor cultural y artística en la ciudad. Y me llama la atención porque pienso que le ganó la emoción a mi querida Velo Solís y aceptó ser candidata. Sin embargo, pienso que hay frescura porque su propuesta está vinculada y está cercana a la gente, está cercana a los jóvenes, está cercana a lo más, yo diría, lo más honesto y lo más emotivo que hay en nuestra ciudad, el arte, la cultura. Pero pienso que va a ser un buen papel en Nueva Alianza. Pues en el PAN, ya sabemos que está indiscutiblemente la señora de la política, Elvira Paniago, tiene una carrera política importante, con una presencia en los medios, con una presencia en el Congreso, sin duda que es una política profesional. Está marcada por el PAN, su marca es el PAN y probablemente le dará continuidad al trabajo que ha hecho el ciudadano Lemos, que sin duda deja saldos pendientes, deja cuentas no muy claras el ciudadano Lemos y que probablemente Elvira Paniagua pueda dar la continuidad y pueda ofrecer mejores resultados que él, pensando que ganase la presidencia municipal. En el caso del PRI, está Montserrat Acevedo. Yo he visto con cierta asombra su actitud dentro de la administración municipal. Creo que es una de las personas que ha tenido una actitud decente, una actitud honesta y sobre todo pensando que la crítica genera equilibrios en el poder y ella ha sido crítica del poder municipal y esto ha generado equilibrios y a pesar de todas estas desmesuras y de todas estas tonterías que de pronto ha cometido el ciudadano Lemos, como Montserrat Acevedo ha tenido un freno, ha tenido un freno importante. Creo que ella es una buena candidata del PRI. E igual la marca PRI no le aporta nada a su candidatura, sin duda que no le aporta nada, le resta. Pienso que en este tema la mayoría de las mujeres que compiten traen detrás esta marca negativa, la marca de los partidos políticos. Me imagino que si ellas hubieran hecho un esfuerzo por ser candidatas independientes, por ser candidatas ciudadanas, esto hubiera sido una verdadera celebración. Y no lo que estamos viviendo ahora, no. Un agobio y un temor para ver qué cosa traen detrás de ellas. Y en este caso me refiero a quién de manera intencionada y de manera provocada va en las primeras regidurías, porque muchos de estas candidaturas han nacido para perder. Y lo único que traen detrás de sí es el interés de las primeras regidurías. Debo decirle algo, o comentarle algo. La palabra candidato viene de candidatos y se refería a aquellas personas que vestían de blanco en el Imperio Romano y que se suponía que iban a representar al pueblo y por eso se vestían de blanco, porque era reflejado o simbolizado la honestidad y la pureza. A mí me gustaría ver a todas estas mujeres vestidas de blanco.